Música Bueno, un día chicos, esta es la segunda parte del video de 600% de skill damage Como les había dicho la vez pasada, nada más de finalizar el skill Voy a ayudarle a este pupilo Logré, se logró de los 600% completando el set epic, el T16 Como ven ya lo uso Costó tamaño poco completarlo Igual ahorita llego a R360, entonces puedo farmear el equipo de 3 estrellas Aquí está el set Ven ya uso las 5 partes Entonces con este 20% de skill damage Se logró llegar al 600% Ahorita lo que voy a hacer es aprovechar el video para que no sea tan cortito Para que sea un poco más informativo Es ir a TimeBream, explicarles un poco de los drops Más o menos A mi me sirve ayudarle a ellos porque Porque gano SharePoint Vamos a ir a aquí Status Como ven ya tengo más bien un 600.17% El daño si se nota considerablemente lo que ha aumentado Todavía le faltan 5 puntos más Que sería como un 50% más Llegaría a 667% Pero Nuestro trabajo fue cumplir el 600% De momento Después inventaré como superar eso Porque he visto gente con más por ciento El avance del personaje es sencillo En este momento No he estado Diamonds mejorando esta parte Sí, sí obviamente Le aumento un poquito todos los días Porque en mil en mil Pues llegamos a 10 Y después a 100.000 más poder Y así sucesivamente vamos a seguir aumentando nuestro personaje En los talentos Seguimos con exactamente las mismas insignias Nada fuera de lo normal Vamos a ver lo que hay Como ya había dicho en otros videos Yo no voy a cambiar de set Por el motivo del critical rate Que tener un 50 Más de un 50% critical rate Solo tiro critical Pienso que ya más de ahí sería mucho uso Los talentos buenos en el video anterior Vieron como quedaron Así van a quedar siempre Respecto a la montura Voy a paso tortuga Pero a paso firme Ya tengo los cuatro Los cuatro drops Dorados Estoy intentando el rojo Pero ya me dio mucho Ya me ha dado file Esto está en 18 El artificio El artificio lo hemos dorado Bastante Antes estaban muy bajos De la misma manera Como ahora en este evento En las gemas Se pueden pulir ahora Ya se Ha mejorado bastante Unas están en 20% Otras en 15% De diferentes partes Y ahí vamos Poco a poco Bueno Yo Ya terminé Todas las misiones Diarias Esto no lo va a reclamar Porque tengo 18 horas Y lo reclamo ahora Pierdo Tres horas Lo reclamo Cuando Cuando sea útil Tengo un punto De acá Vamos a colocarlo Cuando tenga los 15 puntos En lleno full este Después me voy por este lado Para tener más daño Aquí Lo que Es interesante Es digamos Cuando yo sea Más de 460 Puedo ganar cualquiera De esos drops De abajo Por ejemplo Este es para Las alas 7 Cuando sea R360 Igual A las 7 Y para las alas 6 Igual Tiene que ver Con el tier Que puede Deropear Aquí puede Deropear TH17 Aquí puede Deropear TH16 En este momento Mi nivel Está para que Yo entre acá Puede Entre Plumes Y TH15 Perdón TH14 Pero En lo personal Yo voy Aca Porque Mi hermano Ocupa Este drop Usa las alas De nivel 3 Ocupa Funcionar Las alas De nivel 4 Entonces yo Yo voy Y Aquí nada más Llegamos Apagamos Nuestro drop Lo interesante De esto Es si usted puede Desconectarse Y el personaje Va a aleviar Solo Simplemente Agarramos Acá Ponemos Que se renue Dos veces Sin miedo Porque Allí en los drops Los mobs Sueltan Demasiados Yo sé Que yo Sobrevivo En Este spot De momento Igual Cuando Vamos a Desconectar Tenemos Aquí Offline Settings Obviamente Es para Que usted Elija En que spot Quiere Que el personaje Le ve Mientras Que usted Está Desconectado Entonces yo Lo dejo En este mismo En 620 Ocupo Más Daño Ocupo Que se Cure Más Ocupo Más Scale Talentos De Este Bugion Para que Sobreguen Los demás La idea De acá Es Como les digo Ganarme el drop No es porque No puedan nosotros Es simplemente Que me gusta Ser buena gente Y mi hermano Me ayuda bastante No sé Que más Enseñarles Los Giro La nueva Actualización La última vez La había enseñado Cómo ir En este momento Ya tengo Todos estos Héroes Ya tengo Más de Un millón De poder De ahí Algunos He subido A nivel Como puedo Ya En lo que Son Los Rewards O por decirlo Así O Ya He reclamado Bastante Hoy Desactive Draco Tour Y aquí Podemos ver El bonus Que me dan Actualmente Digamos Cuando No tenía Dragon Tour Eh Eh Buenos de ataque Solo era 50 mil Solo por Activar Ese dragón Aumentó 6 mil Igual Uno va Poco a poco Yo Digamos En este momento Yo ya Intente Una vez El siguiente Quiero desbloquear Para seguir ganando Bonos Que sería Este El requisito Es que no se me muera Ningún héroe Entonces Tengo que aumentar Un poco El nivel Los héroes Que tengo En este momento Para que Eso sea posible Gracias por ver el video Y Y por suscribirse Y por ver los videos Que pasen buen día Gracias por ver el video